Por ahora se desconoce el alcance de la confesión de Lance Armstrong, pero todos aquí han empezado a evaluar las posibles consecuencias judiciales de su auto penitencial. Al ciclista tejano le despojó de sus títulos en otoño la investigación de la agencia antidopaje, un extremo que le obligó a abandonar el consejo de su fundación contra el cáncer y ahuyentó a todos sus patrocinadores empezando por la firma deportiva Nike. Ahora Armstrong confiesa con un doble objetivo, emprender una operación para lavar su imagen ante la opinión pública y volver cuanto antes a la alta competición. Lo primero se antoja una tarea difícil a la luz del minucioso informe de la agencia antidopaje. Lo segundo depende del criterio de sus responsables que podrían reducir la suspensión de por vida que impusieron al ciclista a cambio de tirar de la manta e implicar a los responsables de su equipo y de la Unión Ciclista Internacional. Algunos han dicho que Armstrong podría ir a prisión si confiesa, porque en 2005 declaró bajo juramento que no se había dopado. Pero se atoja improbable que el ciclista termine entre rejas porque el delito de perjurio prescribe aquí en apenas cinco años. Lo que sí preocupa a Armstrong son las demandas civiles que tiene pendientes, sobre todo la que presentó su colega Floyd Landis hace tres años con el objetivo de devolver al contribuyente los 30 millones de dólares del patrocinio del equipo US Postal. Hasta ahora el gobierno federal no se había decidido a personarse en la demanda, pero ayer varios medios estadounidenses anunciaban que ahora sí lo hará. Un extremo que podría complicar el futuro jurídico de Armstrong y sus cómplices que podrían verse obligados a pagar una indemnización de unos 100 millones de dólares. Esa es la cifra que ronda la fortuna del ciclista de Austin, que se enfrenta también a demandas del Sunday Times, de la aseguradora tejana SCA y de varias carreras que le exigen ahora que devuelva sus honorarios. Armstrong aspira con su confesión a aclarar ese horizonte judicial, a volver a competir como triatleta y abandonar el estatus de apestado que le acompaña desde hace unos meses. Para El Mundo en Orbit, desde Nueva York, Eduardo Suárez.